La semana pasada como sindicato de trabajadores mayoritarios de la AIA hicimos un video a favor de los habitantes de Zona Fluca allá en la región Huétar Norte, en La Fortuna y queremos mostrarles esta barbaridad estos pobladores llevan ya tres meses resguardando el agua para su comunidad resguardando el tanque para su comunidad queremos que observen estos videos Que es duro, es duro pero es un pueblo que debe luchar por todo y con todo Así como les digo gente, yo en este momento no... No tengo miedo, voy a seguir para adelante Si, 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 ¿qué les digo? Si, si el pueblo no ha creído en mi persona... Eso no es una barbaridad que pobladores día y noche y madrugada resguarden un tanque de agua para su comunidad porque los desarrolladores están como leones buscando quitarles el uso de infraestructura que ya el pueblo ha pagado No puede ser que la institución vea estos temas y que no resguarde a los habitantes, a los pobladores que en presidencia ejecutiva un asesor les diga que va a tener una reunión con ellos y al final se quite No puede ser que una abogada pareciera el AIA, una tal Daniela, anda haciendo trabajos como inspección o otros para buscar fortalecer a estos desarrolladores y utilicen el tanque de la población para tener más de 200 y resto de pajas Si los desarrolladores quieren pajas, si los desarrolladores quieren agua, que utilicen primero una naciente adecuada, potable porque pareciera que la que están agarrando no es potable y además que paguen, que paguen un tanque de almacenamiento, que paguen una red de distribución y que se respete la junta de la asada de este lugar que el pueblo escogió y que AIA inmediatamente busque el diálogo y las soluciones con los habitantes para que la comunidad resguarde y tenga su líquido vital